Tumba la casa No tengo coche en la tercera Como la canción que me altera Y los monos se me acelera Ya quiero bailar Llegamos adentro para reventar Y la noche parece empezar ¡Viva el cariño! Tumba la casa 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 ¡Viva el cariño! Tumba la casa Tumba la casa Tumba la casa Tumba la casa ¡Viva el cariño! 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 ¡Viva el cariño!